Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz. Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. Antes de continuar, quiero dos cosas de ti. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete. Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal. El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys. Bienvenidos una vez más a un video de la tienda diaria de Fall Guys. Recuerda que esta en la tienda, en la categoría que es disponible para hoy, es diferente para cada uno de nosotros. Por lo que me gustaría que me dejes saber en los comentarios que se demuestra a ti. Creo que tendremos grandes cambios para todos porque actualmente, si mal no recuerdo, iban a cambiar dos categorías. Vamos a ver qué nos ponen hoy. Tenemos colección de tentáculos. 400 monedas. Pues está bien, ¿eh? Me recuerda a este juego de Nintendo. ¿Cómo es que se llama? Por 400 monedas, las 3, la veo bien, sinceramente. Tenemos este color. No, 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 amigo. Cero aluviones por colores. Tenemos a Taco, 800 monedas. Pues está graciosa la skin, la verdad. Tenemos a Marian. ¿El esqueleto? ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto, amigo! ¡Ha salido el esqueleto! ¡Ha salido el esqueleto! ¡Gi-Gi! Bueno, este lo compro, cueste lo que cueste. De verdad, es el mejor estampado que hay. Me gusta demasiado. Esto se los voy a explicar luego. Ya grabé un video sobre esto, pero estaba tan cansado que no pude editarlo en el día de ayer. Por cierto, amigos. Creo que mañana no voy a subir a la tienda. Va a ser la primera vez porque voy a salir. Así que, gis. Seguimos aquí con estos cosméticos. Se van en dos días. Siguen estos paquetes. Cuesta 800 aluviones. ¡Meh! La verdad, meh. Un color, no. Paso. Si cuesta esto, no lo compro. Un estampado. Amigos, nos está... Bueno, me está escuchando Mediatorix. No sé si han visto los últimos tres videos que he mencionado mucho este paquete. Que quería que salga y ¡pum! Lo pone. Bueno, obviamente es broma. Pero es mucha casualidad, ¿eh? Sinceramente me gusta demasiado este estampado. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete!